Bienvenido Géminis a tu lectura del 16 al 30 de junio, vamos a ver qué tiene que decir el tarot para ti sobre esta segunda parte del sexto mes del año y para ello con estos arcanos mayores comenzaremos viendo cuál va a ser esa energía o el acontecimiento que va a marcar la pauta para ti durante esta temporada. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita y así cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te va a llegar la notificación. Géminis, te sale el arcano del florecimiento, sobre todo en términos de productividad, nuevos empleos, entradas extra de dinero, reconocimiento, ascenso, van a ser palabras clave y además acontecimientos que de una u otra forma se van a estar manifestando para ti. Veo que las puertas de la abundancia y la prosperidad comienzan a abrirse. Esta carta del florecimiento también hace mucha referencia a si trabajas con la comunicación, espectáculos, hay como una mayor proyección, como si más personas te van a ver, sobre todo si tienes algún tipo de proyecto creativo, hay como una evolución o mayor proyectos creativo o energía Venus, todo lo que tenga que ver con la parte de la belleza. Es un buen momento para hacerte un cambio estético, pero en la parte productiva, si estás invirtiendo en proyectos creativos o que tengan que ver con esta energía Venus, desde spa, compra de cosméticos, accesorios, ropa, todo lo que tenga que ver con la parte estética, belleza, está muy bien favorecido. Hay algo que estabas esperando, una respuesta relacionada con un beneficio que te corresponde, empleo, ascenso, reconocimiento, esa respuesta llega y va a ser positiva. Esta carta del florecimiento también me habla de no solamente un acontecimiento, sino una etapa en la que vas a sentir que el dinero, la abundancia y la prosperidad finalmente comienzan como a mostrarte una cara mucho más amigable. Vamos a comenzar primero, Géminis, a ver cuáles van a ser esos signos con los que más empatía, con los que mejor te vas a llevar o personas que van a ser clave para ti durante estos próximos 15 días. Vamos a sacar dos cartas de estas, Géminis, tu color de la suerte para esta temporada, el color rosado y personas nacidas bajo el signo de, fíjate, Libra y Tauro. Venus hace referencia a regidos por Venus, serían Libra y Tauro y nuevamente Libra. Vamos a ver, Géminis. Ahora sí, vamos a entrar en materia con este otro tarot. Tus días de suerte, a ver, los tengo por acá anotados, 16 y 17 de junio. Anótalos por allí porque si tienes alguna entrevista de trabajo, si tienes que tomar algún tipo de iniciativa, si quieres tener algún tipo de conversación un poco incómoda, bueno, esos dos días vas a tener un poquitico más de posibilidades de éxito. Comenzamos, Géminis. Vamos a ver qué nos dice el tarot para ti. Te veo apagando fueguitos, te veo como en todo lo que tiene que ver con la parte laboral, sobre todo si trabajas de forma dependiente. Algunas complicaciones se pueden presentar, sobre todo en la primera parte de lo que queda de mes, pero lo vas a poder solucionar. También te veo evaluando mucho si invertir o no, si te conviene o no una alianza. A ver, veo que estás sobreanalizando una situación y me parece muy bien si lo estás sobreanalizando, si tiene que ver con invertir con uno o más miembros de la familia. En este momento es un tema que deberías pensar muy bien y si decides finalmente hacerlo, que todo quede por escrito o que las condiciones, responsabilidades y alcance de cada una de las partes esté muy bien identificada y plasmada por escrito si es necesario. Porque pareciera que en un principio no tanto, pero en el tiempo podría ser contraproducente para ti. Te veo allí como con muchas dudas, sobre todo en términos de dinero, como que te sintieras un poco bloqueado, como que no sabes de dónde vas a sacar un dinero, como que si tienes ciertas dudas, quizá no de en cuanto a carencias, sino dónde vas a invertir, si lo que estás haciendo está dando buenos resultados. Bueno, en un principio ya esa carta nos anuncia que viene una etapa bastante favorable para ti y no hay mucho por lo que temer en este momento en cuanto a la parte productiva. Vamos a entrar ahora, Géminis, en materia amorosa. Me voy a enfocar primero en las personas que tienen algún tipo de relación, que tienen alguna persona especial o están en una relación bastante formal y luego voy con los solteros. Vamos a ver, Géminis. Recuerda que esto es una lectura general, pero si tú quieres una lectura de tarot privada puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí podemos darle respuesta a esas interrogantes que tengas sobre dinero, trabajo, por alguna relación actual o expareja por la que quieras preguntar. Vamos a ver, Géminis con pareja, ¿qué nos dice el tarot? Mira, yo veo que ustedes van a romper aquí con muchas energías negativas que por alguna razón vienen arrastrando del pasado, que los están condicionando negativamente en el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes estaban pasando por una etapa de cierta crisis, de cierta turbulencia o distanciamiento dentro del vínculo, aquí pareciera que hay conversaciones un poco incómodas, pero necesarias para la evolución y retomar planes en conjunto. Aquí hay como mayor, esto tiene que ver mucho con temas de confianza, de entrega, de vulnerabilidad, pero la carta de la torre me dice que esta energía se cierra y van dejando como esas inseguridades, esos conflictos los van dejando en el pasado, pero para que eso suceda van a sentir que, bueno, ese vuelo nuevamente está pasando por un poco más de turbulencia porque es necesario tener una conversación incómoda y a partir de allí es que tú vas a sentir que finalmente ese tema ya está quedando en el pasado. Vamos a sacar tres cartas más para las parejas antes de pasar a los solteros. Vamos a ver, Géminis. Ok, vamos a sacarla por acá. Ok, Géminis. Veo que van a estar haciendo planes como para salir de la rutina, también temas relacionados con inversión, no necesariamente desde el punto de vista romántico, sino inversión, conocer nuevos lugares. Veo que vas a salir como de la rutina o ustedes como pareja van a salir de la monotonía y esto les va a ayudar como a, en algunos casos incluso, como a renovar votos, como a volver a creer en el potencial del vínculo. También me hablan las cartas sobre la confianza. Veo que aquí comienzan, no necesariamente a ser parejas, pero sí a hacer planes que los ayude a rescatar los espacios perdidos dentro de la relación. Pareciera que el tema, muchas cosas relacionadas con el pasado, desconfianza, inseguridades e incluso la rutina, pudo haber sido a lo mejor algunos de esos elementos que vienen negativos, que vienen arrastrando o que crean escenarios que vienen arrastrando del pasado. Pero esto poco a poco va quedando en el pasado. Veo que también hay algo relacionado con, a ver, nuevamente las cartas, fíjate, nuevamente las cartas hacen referencia a pensar, pensar muy bien todo lo que tenga que ver con el patrimonio o inversiones que quieras hacer con algún miembro de la familia. Ya es segunda vez que las cartas, que las cartas Géminis hacen referencia sobre esto. Confianza, de hecho de eso se va a hablar muchísimo, pero no necesariamente en términos de negativos para la relación, sino métodos, buscando métodos y estrategias para rescatar, como para volver a construir esa confianza dentro del vínculo. Vamos a ver los solteros. ¿Qué nos dicen las cartas Géminis para los solteros? A ver. Ok, Géminis. Aquí veo, te salen unas cartas bastante positivas que hacen referencia a nuevas relaciones, nuevas ilusiones o un clímax que pudieras tener con alguien, con quien estás conociendo, con quien estás hablando. Pero también, esta carta del 5 de bastos, habla de interferencias en la comunicación, malos entendidos e incluso eventuales discusiones que se pudieran estar presentando. Y esto tiene que ver mucho con expresar puntos de vista, con, a ver, la carta del sol nos habla de cosas que se revelan. Sí, pareciera que algunas incompatibilidades o, digamos, criterios encontrados pudieran terminar en discusiones o malos entendidos. No necesariamente esto marca algo negativo, pero sí vas a comenzar a ver cómo, bueno, algunos puntos de vista con los que no compartes o sencillamente se trata de malos entendidos. Vamos a continuar con los solteros. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Géminis. Aquí hay como que dejaras atrás una tristeza, una melancolía y puede ser que te abras como a nuevas experiencias. Esto sobre todo lo veo para esos Géminis que tienen cierto apego con el pasado, que no han terminado como de cerrar una situación. Esta carta de la luna, fíjate, la carta del loco me habla de personas que pueden llegar a tu vida, sobre todo personas que, sí, son personas nuevas que te van a ayudar como a cerrar un capítulo negativo y triste de tu pasado. Veo que también hay viajes que se pueden estar activando en los que puedes conocer a una persona o también mucha posibilidad de conectar con personas de culturas distintas o que están en latitudes distintas a las tuyas. Pero esto sobre todo lo veo como si fuesen relaciones karmáticas que se van a estar manifestando tu vida en positivo, como ayudarte a cerrar capítulos dolorosos del pasado. Vamos a sacar Géminis tres cartas más para los solteros antes de pasar a la parte de la productividad. Ok, fíjate, nuevamente las cartas hacen mucha referencia. Aquí hay mucha comunicación, hay mucha complicidad, hay como planes, te veo como muy sonriente, como haciendo planes con una persona. Seguramente Géminis, a ver, las cartas hacen mucha referencia a fronteras, a temas relacionados con viajes. Es muy probable que conozcas personas de otras culturas que, como te dije, que están en otras latitudes o en un viaje que tú vas a hacer, pudieras conectar con una persona. Pero se trata mucho de relaciones o a distancia que pudieras estar concretando próximamente o pudieras estar conociendo a una persona, como te dije, con una cultura distinta o que está en un lugar distinto al tuyo. Ok, Géminis, ahora sí, vamos a hablar de dinerito y trabajo. A ver. Hay mucho desánimo, pero fíjate que se te empiezan a abrir las puertas, y te lo decía al principio, de la abundancia, de la prosperidad. Hay algo que te van a otorgar, hay como un empleo, nuevas fuentes de ingreso. Veo que también ahí, si estás aplicando algún tipo de beca, todo lo relacionado con el extranjero, algún tipo de empresa, organización, ya sea para trabajo o la parte académica, lo veo muy bien favorecido, como que retomarás estudios. Hay también como las ganas de aprender o perfeccionar un segundo o tercer idioma. Ahí el ambiente laboral o tus condiciones, podrían ser económicas o el clima laboral como tal, van a mejorar bastante y comienzas a sentirte mucho más cómodo. Hay un ascenso, un reconocimiento que para muchos de ustedes se materializa, sobre todo, por supuesto, si trabajas de forma dependiente. A ver, vamos a sacar tres cartas más. Géminis. Ok, vas a tener como unos recursos para un plan que tienes en mente. Hay también compras, remodelaciones, comodidad. A ver, ok, fíjate, esta carta es la que me va a dar los detalles. Hay algo relacionado en la habitación. O vas a comprar muebles nuevos, bueno, no necesariamente para la habitación, como un mueble o sofá, como dicen en algunos sitios, para tu casa o tiene que ver algo con un sillón o con una cama. O compras una cama o vas a hacer un cambio, puede ser como de la ropa de la cama, colchón, pero puede ser algo como con la vestimenta, la ropa de la cama o la cama en sí, pero hay un cambio. Pero tiene que ver mucho para la comodidad, no porque quizá no necesariamente porque no tiene que ser porque lo necesitas, sino como para mayor comodidad. Vas a hacer una remodelación o un reacondicionamiento de tus espacios, pero sobre todo lo veo como en una sala o en tu habitación. Se te abren los caminos para todo lo que tiene que ver con inversiones y vas a sentir, no por arte de suerte, sino por arte de perseverancia y de trabajo, Géminis, que se te comienzan a abrir los caminos de la abundancia y la prosperidad. Ahora sí, Géminis, esto es todo para ti. Espero que te haya gustado la lectura. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho y dejarme saber en los comentarios si te sentiste conectado. Y que tengas una excelente semana.